¿Y qué pasó con Messi? Bueno, Messi, la verdad, está buenísimo el material que les vamos a mostrar, que hizo la FIFA y se lo ve mirando los partidos del Mundial y opinando. Claro, ahí se ve bien la sensación que tiene Leo Messi, se puede apreciar. La sensación que tiene Leo Messi cuando repasa las imágenes en un monitor sobre la final de Argentina en el Mundial de Brasil 2014. La misma sensación que tienen los futboleros cuando se acuerdan de todas las situaciones que se perdió Argentina esa tarde del 13 de junio allí en el Maracaná. Pero mejor que contarlo es verlo, así que lo vemos a Leo Messi. ¿Qué sé yo qué querés te digo? Una lástima, una lástima esa como otra más que tuvimos. En ese partido creo que la más clara la tuvimos nosotros y, bueno, vamos a arrepentir toda la vida de esas ocasiones que tuvimos y no pudimos meterla adentro. ¿No es Messi? Tenía que romperla y se escondió en los momentos más importantes cuando había que pedir la pelota. Se supone que acá es el mejor jugador del Mundial haciendo un promedio de todos los partidos y realmente dejó mucho que desear. Yo no entiendo de fútbol. Yo esperé que el tipo se jugara más. Lo de Messi no lo justifico ni creo poder perdonar en mi vida. Y como la ilusión argentina se llamaba Lionel Messi, por eso es más grande el dolor con él. Porque para mí no jugó ni la semifinal ni la final, cuando más tenía que aparecer. El que critica a Messi no entiende. Pero está bien. Pero negamos que hay que decir eso de Messi. No entiende y no lo ve jugar. Niego darle esa entidad a los que critican a Messi porque no entiende. Messi me defraudó hasta un dolor que no lo puedo llevar. Hijo, dejémoslo de joder con Messi. Dejémoslo a Messi tranquilo. Poner a Messi en el lugar del tipo que defraudó a alguien porque... No sé por qué, además habría que preguntarse por qué. De ocho goles que hizo la Argentina, cuatro los hizo Messi. El pase gol contra Suiza en un muy buen partido se reveló como un estupendo futbolista de equipo contra Bélgica y Holanda. El Mundial de Messi no es culpa de Messi. El Mundial de Messi tiene que ver que nosotros a partir del tercer partido, es decir, terminado el partido con Nigeria en adelante decidimos cambiar. Nosotros teníamos un equipo que apostaba a la zurda mágica de Messi y de pronto decidió apostar a los huevos de oro de Mascherano. Entonces, si vos decidís jugar con un planteo que solamente va a potenciar la actitud defensiva y una marcación cerrojo como la que realizó Argentina, y por supuesto que Messi no va a lucir si queda solo a 50 metros de sus compañeros con Higuaín. Entonces es muy difícil así ser la figura del equipo. Entonces no es culpa de Messi. No creo que Argentina hubiese llegado a la final sin Messi, por lo que es como jugador, por lo que es para el grupo, porque más allá de que para el espectador normal, si no hace uno o dos goles, no está jugando bien, a nosotros nos damos muchísimas otras cosas dentro de la cancha. Después de la derrota frente a Alemania en la final, Lionel Messi se quedó solo en la habitación. Sí, normalmente no se deberían contar intimidades, pero en este caso creo que es algo que vale la pena, porque Leo es uno, si no, el que más sufre de no haber podido volver con la Copa. Entonces todos nos juntamos a pasar esas horas en una habitación y él estaba totalmente destrozado. Sin duda que Leo, el que más quebrado estaba. Pasa el partido, se da lo que todo el mundo recuerda en el vestuario, los muchachos que van contigo, todos compungidos. Hay una palabra de Julio, de Grondona. Todos llorando. Todos llorando. Todos llorando. Ahí es donde... Y el que más lloró fue Leo. Messi. Sí, hablando de Grondona, se escuchaba el llanto de Leo. Esto no me lo voy a olvidar en mi vida. Leo, el que más quebrado estaba. Incluso hay una imagen muy clara de la semifinal en los penales que sale corriendo. Se sale corriendo emocionado. No te puedo explicar cómo vivía cada penal. Y cuando Chiquito atajó el segundo penal, que todavía ni siquiera nosotros lo habíamos convertido en el tercero, él ya estaba quebrado de la emoción. Mientras Kun caminaba para tener ese penal, como que le hablaba. Le decía, por favor, por favor, Kun, que vos sos un crack. Agüero. Estaba desbordado y lo vive de esa manera. Yo creo que él es el que más sufrió de no poder correr campeón. Me parece que Messi es un ejemplo de lo que fue el equipo. Un ejemplo de pensar en nosotros en lugar del yo, en plural, en lugar del singular. Gracias por ser argentino, gracias por jugar para Argentina, porque podía haber jugado para España. Gracias por venir siempre, por estar siempre listo para el llamado. Y gracias por hacer el Mundial que hizo. ¿Sabés lo que pasa? Hay algo que lo que Cayetano está diciendo, es cierto. Pero ¿sabés lo que duele? Ver, entre otras cosas, una carta de Olé. ¿Sí? ¿De quién? No sé quién la escribió, no sé quién la firma. ¿Qué dice? Yo la vi, en realidad la vi hoy en el diario Sport de Barcelona. ¿No? Un artículo completo que levanta Sport de Olé, donde dicen que hay que sacarle la capitanía a Leo Messi. Leo Farinela la escribe. Y dice, el equipo no dio la talla a otra final, principalmente el capitán Messi, que deambuló por la cancha. Y ojo, esta vez no fue la poderosa Alemania, sino Chile. ¿Hasta cuándo? Pregunta Farinela. Sí, una palabra. No podemos decir que Farinela no sabe de fútbol, me parece. Es porque dirige el diario deportivo, el único diario deportivo de la Argentina, ¿correcto? Sí, sí. Es el diario deportivo de la Argentina ante el mundo. El mundo dice el diario deportivo de la Argentina, Olé, dice que Messi no tiene que ser más. No, 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 lo dice Farinela. Bueno, es el director del diario deportivo de la Argentina. Bueno, es que tiene que ver eso. Estoy para hablar fuerte con Farinela. Porque hay un tema que ya que está el pollo viniendo, lo charlando, hay que decirlo, y lo digo como hincha, no como periodista deportivo. Porque periodista deportivo entiendo que tiene que generar algo, es un trabajo la de fútbol. O sea, acá dice, el mejor jugador del mundo no nos representa en los momentos importantes. Su actuación de ayer fue directamente indignante. Como todo, como todo, Gaby, yo lo que digo es esto. Suponte que Messi dice, ¿sabes qué? Entiendo que hay mucho kilo, me voy a hacer la gran del potro con la Copa Devis, ¿sabes qué? Me voy a jugar el Barcelona, no sé qué, y se va. Te querés morir, te vas a querer cortar la jape. Así te va a pasar. Sí, claro. Porque lo querés ver en la cancha, porque decís, ¿cómo no va a estar Messi? Y bueno, hermano, entonces, la verdad, valoremoslo. Sí, nos gustaría ser campeones. Y sí, al flaco también. Pero, ¿qué piensan? Que es un flaco que corre, que va pensando en otra cosa, que en la final no hace nada porque tiene que... Porque está nublado y algo le pasa que no empieza a correr, que grite en la cancha, no quiere decir que no lo sufra por dentro. Es un flaco que, evidentemente, al momento se concentra mucho, puede ser que se frustre, no llegan las pelotas, algo le pasa. Tiene su forma de jugar, es el mejor jugador del mundo. ¿Quién mierda es el que está todo el día cuestionándolo? ¿Qué quiere decir, vaya a la selección, mejor jugador del mundo? ¿Qué nos pasa? Porque me da mucha bronca como argentinos. ¿Somos argentinos y estamos orgullosos? O somos exitistas, lo único que toleramos es ser campeones y si no somos campeones, lo mejor del mundo pasa a ser una mierda. Entonces la mierda somos nosotros que nos podemos valorar en vez de decir, dale, dale, Lionel, estamos orgullosos, dale, podés seguir, dale que la próxima vamos a ser campeón. Hay que seguir insistiendo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso pienso yo. Me da vergüenza. Farinella, no sé qué mierda es, pero me da vergüenza ponerlo al aire, si querés. Me da vergüenza. Porque, salvo que sea su trabajo polinizar, te lo digo yo, que no lo conozco y no me interesa y él no me va a evaluar. Es muy difícil estar en la cancha. El flaco podría estar, es millonario, podría estar en un yate en Barcelona con su familia, su mujer está embarazada. Se tiene que fumar. Gente como él que critica, porque critica nada más porque no salimos campeones. Entonces, ¿cuándo es que hacemos las cosas bien? ¿Solo si somos campeones? No es el flaco solo que está jugando, son once. También Higuaín erró en el Mundial y erró acá. Erró Palacios en el Mundial, acá no estaba. Higuaín erró un penal y como dice Vargi, por lo menos respeto que el flaco eligió patear. Porque también los de afuera que no patean, evalúan. Y listo. Perdón, me saqué, pero lo tenía acá el otro día. Me da una bronca porque es bien de argentino. Es como, y nada, y qué es, hermanos, es el mejor jugador del mundo. No es un orgullo. No salimos campeones. ¿Sabes qué? Se gana y se pierde. Ahora, criticarlo porque camina. ¿Qué pensás? Que el flaco no sabe lo que hace. El flaco es profesional de los ocho años que viste el video eludiendo gente. Sabe lo que tiene que hacer y sabe mucho más que vos, Farinelo, quien sea, que es una final de la Copa América, que hace 23 años no ganamos. Que él, él estuvo en la cancha de Maracaná y no ganamos la final del mundo. Y anda a saber por qué no nos sale. Punto. Pero hay que seguir alentando. Que el flaco no se dio cuenta. ¿Qué pensás? Porque estaba en un picadito. Estaba caminando. Hermano, entiéndanlo. Pero hasta que no lo apreciemos como argentinos, mientras siga habiendo gente que dice, no, este flaco que no esté más, no lo merecemos. La verdad, no lo merecemos. Eso fue mi editorial desde el alma. Es tan injusto que esta generación no tenga una Copa, es tan injusto, es tan injusto, que vos debes haber hablado, debes haber visto injusticias en el fútbol, tan injusto. O sea, ¿qué les pasa cuando hablaban, cuando se estaban tomando unos mates, porque vos no jugaste el Mundial, pero cuando ahora estaban, hablabas con Leonel, con Di María, ¿qué explicación le encuentran? Porque, ¿sabes que este país se paralizó? Este país pensó que se iba a traer la Copa. ¿Qué injusticia divina? Eso es una injusticia divina. Alguien le quiere echar la culpa. O sea, está mal que quiere echarle la culpa, o a un árbitro, o algo, dejame expiar mis culpas y mis broncas, como argentino. O sea, porque yo no le puedo decir perdedor a Messi. No se lo puedo decir, de ninguna manera. ¿Cómo le voy a decir? Me hace una falta de respeto, debo ser uno de los pocos que bancó a Messi después de la Copa América. ¿Cómo le voy a decir perdedor a Messi, boludo? Pero, explícamelo, ¿qué explicación encontramos a eso? No, es que todavía no, creo que ni nosotros lo sabemos. Porque si nosotros no levantábamos con el 20% de lo que veníamos jugando, creo que la Copa la traíamos. Y es un golpe muy duro, muy duro, ¿vale? ¿Duro? Muy duro, muy duro. Mirá que yo he pasado un momento duro, pero con el tema de la selección la he pasado brava. ¿Esta la sufriste más que la de Perú? Yo en la de Perú me agarré a llorar a la cabina. Cuando robó la pelota Adriano, nos clavó el gol faltando un minuto, después perdimos por penales y me liquidó. Yo lloré en la cabina posta, estaba con Bilardo y con Gustavo López y me agarré a llorar. Fue durísima, no sé si esta la sufriste tanto como esa. Sí, no, no, la sufrí también, pero porque estaba convencido de que la ganábamos. Estos pibes tienen... se mueren por la camiseta. Se mueren, ¿no? Sí. Se mueren por la camiseta. La gente no sabe lo que hacen Messi, Macherano, Matías. Es que hablás en la privada con ellos, los pibes están muertos por este color de camiseta. O sea, Leonel, hablás con Leonel y el flaco se muere por esto. Es que si vos, como todos decís, si vos sos Messi y tenés la crítica que tenés, no venís más. No venís más. No venís más. Tenés que agregar mucho a la camiseta para venir. ¿Pero vos creés que le llega, che? A Messi si le llega. ¿La crítica? Obvio que le llega. ¿En serio me decís? Sí, si le llega a la familia. Ah, la conexión es... si te llega a la familia, te llega a vos. Sí, hombre. Si te llega a la familia, obvio que te llega a vos. Y lo que más sufren son tu familia, no sos vos. Vos podés zafar, no podés escuchar a un periodista, no podés escuchar al otro. Está buenísimo lo que digas. No podés escuchar. Pero tu viejo, tu vieja... Y te cuenta. Y obvio que te cuenta. Y llega un momento que te rompe la pelota si no vengo nunca más. Vos podés criticar a un jugador que no jugó bien o que no tuvo a la altura del partido. O no podés llamarlo cagón o decirle barbaridades extrafutorísticas como la que decís. No podés. ¿Por qué Messi no puede jugar como en el Barcelona? Aunque es lógico, ¿no? Que suceda. Pero ¿qué explicación le contó? Para mí Messi... Para mí Messi... Primero porque juega una vez cada año acá. Pero para mí... Vuelvo a repetir. Cuiden a Messi. No lo maltraten. Porque si no juega Messi, yo no sé si clasificamos para el Mundial. Si Messi no juega en la selección argentina, vamos a tener gravísimos problemas para clasificar para el Mundial. Entonces, cuidemos a Messi. No entremos a comparar del carácter de Maradona, de Pelé, de Di Stéfano. Eso ya no juega más. Ahora, el que juega es Messi. Yo te digo que si Messi no hubiese estado en la selección argentina, nosotros en Brasil no pasamos la primera ronda. Y si no, revisen los partidos. Después sí, el equipo mejoró en los últimos dos partidos. Pero inclusive hasta con Holanda no sé si pasábamos. Entonces, bueno, y ahora lo mismo. Pero también César, el equipo argentino que jugó las eliminatorias, tenía una manera de jugar que nada se pareció en los comienzos del Mundial. Jugó de otra manera. Bueno, por eso. Porque cambió los jugadores. Bueno, pero cambió los jugadores. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Que Messi, recién me preguntaron del Barcelona. En el Barcelona primero tiene el 70% de la tenencia de la pelota o el 58% cuando anda mal. Tiene al lado a Iniesta que para la pelota y lo busca. Tiene un lateral que está tirando paredes con él. Tiene cinco años de trabajar sobre el mismo sistema y conoce el Barcelona desde los 12 años. ¿Cómo va a jugar igual en el Barcelona que la selección argentina que todos los días cambia de jugadores? Cuando fuimos al Mundial empezamos con un medio campo. Después pusimos dos volantes de contención. Bueno, entonces, Messi es Messi. Y ojalá que juegue para nosotros. Porque si no, miremos, revisemos todos los partidos. Revisemos los partidos del Mundial. Es un espanto presionar a Messi. Que Messi se para, que Messi no se para. Sí, porque él juega así. Y en el Barcelona también. Hay momentos que camina y hay momentos que se enoja. Ahora, tiene 400 goles. No sé. Claro, lo que también se dice, y bueno, y con razones, porque hay pruebas al respecto, que en los partidos finales disminuye el rendimiento de Messi. Y esto es el deber seguramente de una cuestión personal de él. Pero esto pasó en las finales. A mí no me parece. A mí no me parece. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que Argentina cuando jugó bien en la final de la Copa, el mejor jugador fue Messi. Ofensivamente fue el mejor jugador. ¿Y con Chile? Puso dos pelotas de gol para ganar el partido. Ese es Messi. ¿A Messi qué le van a pedir? Que se tire atrás, que juegue como Cruyff. No. Pero estamos en la cuestión, todo el mundo reconoce que Messi es el mejor jugador del momento, en el mundo. Entonces esto no hay duda. Pero tiene un rendimiento más parejo en los partidos previos que en las finales. Esto está a la vista. Pero está refiriéndote a la selección. A la selección. Ah, porque en el Barcelona a la final era para él. No, no, por eso juega distinto. En Barcelona se siente a lo mejor más protegido, más rodeado. Y por eso juega más libre, seguramente. Pero vuelvo a repetirte lo que te digo. Messi en la Argentina, en el Mundial, jugó siendo la llave del contragolpe. Él era la llave del contragolpe. Pelota Messi, 20 metros gambeteando, pase gol o gol de Messi. Ese era el funcionamiento de Argentina. En el Barcelona eso no se hace. Se hace cuando los espacios están. Si no se buscan. Se busca para Alves, para Jordi, a la izquierda. Se busca con Iniesta. Se busca más contragolpeador en el Barcelona, Neymar, que Messi. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la función que tiene acá? Ahora, ¿dónde juega más cómodo Messi, a vos te parece? ¿Jugando de contraataque o contragolpe, como jugó en el Mundial? ¿O jugando con la posesión como quiere Martino? Así teniendo siempre la pelota. ¿Dónde es más cómodo para Messi? Yo, si fuese entrenador, quisiese que la pelota de 90 minutos, 89, la tenga Messi. César, le mandamos un abrazo grande. Lo escuché vehemente como pocas veces, porque usted normalmente... Siempre vehemente. ¿Cómo lo hacía? Siempre vehemente. No, 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 pero lo noté. Lo escuché en un tono que a veces usted por ahí es más reflexivo, pero lo noto que hay cosas que le molestan y las quiere marcar. Saber que estoy muy molesto, de verdad, porque me da mucha pena, me da mucha pena porque tengo muchos vestuarios, muchos, muchos. Nací adentro de un vestuario, jugué con los mejores, dirigí grandísimos jugadores. No sé lo que es un futbolista en un vestuario. Entonces, escuchar esta ridiculeza con esta mierda de que mandan mensajitos así que el perro y lo pasan por televisión. Hay periodistas que pasan que cualquier pelotudo, así te lo digo, cualquier pelotudo que se pone un sobrenombre, hace chiste en contra de un futbolista que debe estar hecho pelotas en su casa. O sea, ¿creen que Messi está contento? No, seguro. Entonces, el periodismo lo sube, y lo sube un noticiero de televisión, el chistoso que está haciendo esta broma. Me pone muy mal porque a mí me parece un pibe bárbaro, generoso, en la cancha. Es un tipo que no tiene ningún egoísmo, ni siquiera tiene el egoísmo de goleador. Tiene más asistencia que goles. Es nuestro. Bueno, no sé. No sé. No sé. Me pone muy mal. Porque yo sé cómo está sufriendo, porque yo lo he vivido. Así como me tocó ganar en un campeonato del mundo, también me tocó quedar afuera en el 82. Y yo sé lo que pasa con los jugadores. Y he visto a Maradona y Kempel abrazados llorando. Para que el lío flote, flote la lámpara y no se deje, no se deje lo más alto. Pero tampoco le puedo pedir al lío que haga todo, que partice y los niveles penales córner, saque de arco y que después le gane el suelo. A otro equipo que para mí es inferior, pero que es un colectivo que puede emplear a Messi o hacerle un cerco. Porque si no puedes jugar como, o sea, puede decir pa, 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 pa. Esta es la misma que dice. ¿Vos sabés que charlando con Messi cuando salió del partido, le habló de tu declaración? Este es cuando decías que estaba mal. Y vos dijiste, hizo 41 horas en 44 partidos, muchachos, eso se va a estar mal. Y esta cosita que está ahí tiene la camineta de Messi. Sí, en honor a él, la primera camiseta que le pongo a mi hijo, la primera vez que lo quería llevar a una cancha, porque también me lo voy a hacer junto, no lo pude llevar a la mano al canal. Le puse la camiseta de que dijeron que yo, en off, hablaba mal de niño. No, he equivocado, que lejos están de conocerme, porque primero que no puedo hablar de que quiero con todo el alma como el niño, porque me demostró que es un tipo de fenómeno. Y todavía escucho el llanto de Messi después del 4-0 de Alemania. ¿Alguna vez definiste cómo jugaba Maradona y cómo jugaba Pelé? Definiste que la moral de... Pelé es una moral burguesa. Sí, verdad. Y Maradona una moral heroica. Y Maradona una moral heroica. Entonces, cuando te hicieron esa pregunta, y vos dijiste esto, no había aparecido Messi. Claro. ¿Qué tipo de moral crees que tiene Messi para jugar? La burguesa de Pelé, la heroica, porque Messi no es el héroe que es Maradona. Está muy bien, está muy bien. Me parece que Messi es perfectamente amoral. Desde luego en el mejor de los sentidos. Sí, en el mejor de los sentidos. No necesita motivaciones. Ni la motivación supuestamente burguesa de Pelé, aquello era un juego también. Sí, sí, un juego. Supongamos que era cierto. La motivación burguesa de Pelé, que era amigo de los poderosos, claro, qué sé yo. Ni la de Maradona, que necesita siempre una causa perdida para defender, ¿no? Maradona juega mejor cuando hay una causa perdida que defender. O sea, Messi juega igual. Messi juega igual. Es, digamos, el más... Por eso digo que es amoral, no le interesa eso. No necesita motivaciones. Juega igual, juega sin motivación. Juega igual, tiene su perfección, su rigor estadístico, su eficacia. Es un tipo, bueno, ¿qué le podemos decir a un tipo que hizo 400 goles? ¿Cómo los hizo? Lavando ropa, no sé. No sé cómo los hizo, pero los hace. No necesita lo otro. Pero es un tipo eficaz, pero no deja de ser bello a la hora de jugar, ¿viste? Claro que es bello, pero no tan bello. No siempre los eficaces son... No tan bello como Diego, evidentemente no. ¿A vos te parece? Y no necesita ser bello. No necesita la belleza. ¿A vos te parece que no es tan bello como Maradona? No, no es tan bello. Es muy bello, pero no tan bello. No tan bello. Quizá, porque es más veloz. Y como suelo decir cuando me preguntan cosas parecidas a esta, que el villarista Raymond que Le Mans, un campeón, salía campeón todos los años de no sé qué del villar, al parecer no sabía tirar Massé, que es un... con el taco alto. Y alguien le dijo, pero usted no sabe tirar Massé. No, dice, mi juego es tal que nunca necesito tirarlo. Es decir, era un recurso que él no necesitaba, porque las metía todo igual. Entonces, Messi no necesita mucho pisarla de golpe y que el otro se ira de largo. ¿Cuántas veces vimos eso en la historia de Messi? Muy pocas. Muy pocas veces. Es cierto, es un tipo muy de encarga derecho a largo. Muy pocas veces. El hacer una cuchara con la parte de afuera del pie, jugada que antiguamente se llamaba la Marianela. ¿Cuándo la viste? Nunca. ¿Por qué? Porque con el repertorio que él tiene le basta para matarte. Entonces no necesita eso. Nosotros queríamos homenajear a Sole y fuimos con Nora. No teníamos ganas de ir a ver el partido, pero Sole quería estar en la final del mundial. Y nosotros fuimos. Hicimos unas camisetas con la cara de Sole. ¿Préstame eso? Sí, sí, por favor. Hicimos una camiseta con esta foto, que fue la última foto que le sacaron a Sole. Y Messi tuvo un gesto de sacarse una foto con esta camiseta teniéndola. Y después otro gesto muy lindo que tuvo Messi, este... Messi es un pibe bárbaro. Es difícil ser Messi, pero Messi es un pibe bárbaro. Estábamos en Venezuela, en la Copa América, y me acuerdo que nos había... Un día me salvó la vida, mirá de lo que me estoy olvidando de Messi. Un día estábamos en Venezuela, en Maracaibo, y unos venezolanos me invitan a jugar al golf. Un sábado. Y yo me voy, yo tenía todo planificado, había arreglado. Con Geinze, con Carlitos Teve, ellos terminaban de almorzar y yo les hacía una entrevista porque laburaba para Canal 3 y teníamos dos transmisiones en ese sábado. Termino, estaba todo arreglado, yo terminaba a las once y media de jugar, agarraba el auto, me iba para el hotel, me cambiaba y los hacía. Choque en la autopista. No se iba ni para atrás ni para adelante, no podía salir. Y me llamaban los productores y yo no llegaba y no podía salir, y no llegaba y no podía salir. ¿Qué pasó? Se hizo tarde, Teve, Geinze, pum, se fueron a dormir la siesta. Llegué al hotel, me querían matar y le dije, bueno muchachos, mire, si yo no arreglo esto, mañana me voy, renuncio, porque realmente yo había ido a laburar, no puedo hacer una barbaridad como esa. Había dos transmisiones al aire, nada menos que de la selección nacional. Entonces, había un chico parano que trabajaba en una de las empresas que vestía a los jugadores y me ve preocupado, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, mira, pasó esto, esto y esto. ¿Y qué necesita? Y necesito un tipo porque me van a matar. Y dice, estoy chateando con, me estoy escribiendo con Messi, esperá que le escribo a ver si. Entonces le pone, che, Tití tiene un problema, estaba emboladísimo Messi en la habitación. Entonces pone, si me paga la Coca-Cola, bajo. Coca-Cola, seis camiones de Coca-Cola. ¿Sabés cuál es, viste, cuando aparezco ahí con los pantalones y con las bermudas? Bueno, ese día es, bajó Messi, se quedó, estaba encantado de la vida el tipo. Hicimos la nota para tres bloques, o sea, que dice una nota como de 15 minutos, hermosa, divina, mano a mano, un encanto el pibe, y dice, ahora me tenés que pagar la Coca. Escúchame, en Maracaibo se caían los pájaros de los árboles del calor que hacía 45 grados, todo el día era insoportable. Entonces, era un hotel muy grande, íbamos caminando para el restaurante para tomar una Coca, no había nadie, pero nadie había en el hall del hotel. Nos sentamos, pedimos la bebida, a los cinco minutos tuvieron que llamar a los tipos de seguridad porque invadieron el hotel. Por eso te digo que lo difícil que es ser Messi. Eso, y otra, cortita, y a qué, nos había prometido a Benedetto y a mí una camiseta de la selección. El día que pierden con Brasil, dijimos, Benedetto, cagamos. Y yo tres días antes le había dicho, compré una camiseta para Valentín, me la podés firmar, Valentín es mi nieto. Entonces, cuando pierden, mal con Brasil, dije, bueno, boleta, ¿qué boleta? Tic, 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 golpean la puerta. ¿Quién es? Messi. El abandono. Abrimos la puerta, venían, yo les prometí esto y me dice, ¿a dónde está la camiseta que hay que firmar de Valentín? Especación. Un marciano que hace cosas que, no sé, en velocidad que yo no he visto en mi vida. Digo, bueno, vos sos palabra autorizada. ¿Qué ves de este animal? Es normal, eso, es diferente y tiene una velocidad y un manejo en velocidad que no tiene otro jugador. ¿Tiene manejo en velocidad? ¿Vos no se lo viste hacer nadie ese manejo en velocidad? No, sí, Diego era el que más... Más cerca estaba. O este... O este está más cerca de Diego, eran otros tiempos. A mí tampoco me gusta encasillar mucho de que... Para mí no hay un jugador que sea el mejor de la historia. Porque la historia del fútbol son 100 años y ninguno, nadie jugó todo ese tiempo. Y yo no pude ver a Di Stefano, mi viejo me hablaba de Esquiafino, de Walter Gómez. Entonces, sin duda estamos entre un fenómeno que puede quizás igualar la gran gesta que tuvo Diego, que estuvo casi 20 años siendo el mejor jugador del mundo, que ganó mundial, que ganó un montón de cosas. Él puede, ¿por qué? Porque es diferente, porque tiene esta velocidad única. Y además, tuve la suerte de conocerlo porque le hice una entrevista. Es humilde, ¿no? Sí, está muy centrado. Y a mí me quedó grabado algo que cuando viste vos tenés claras ciertas cosas, para mí esto ayuda mucho. Y a mí él me dijo un día, me dice, mirá, yo tuve la suerte de tener el potrero argentino y de los 12, 13 o 14 años estar en la mentalidad de Europa. A ver, yo tengo la mezcla entre potrero argentino y mentalidad de Europa. La mentalidad europea. O sea, yo sé a la hora que me tengo que acostar. De hecho, él se inyectaba a sus mismas, por el problema que él tenía. Entonces, él ya sabe, él sabe que tiene que haber una entrevista. Él sabe que tiene que conseguir. O sea, hay otras cosas que él creció con eso en Europa, pero tenía esto. Es injusto que se le reclame ganar algo con la selección para sentarlo en ese lugar, digamos, de los mejores de la historia. Y que además, hasta desde aquí, se hable de, lo he escuchado muchas veces, es más, yo soy un admirador y defensor, podríamos decir, como si hubiera que defender a Messi. Y me dicen, no me dio nada. Messi a mí no me dio nada. Hay gente que dice eso. ¿Te parece justo? ¿Qué opinas? ¿Entendés que es una regla del juego? A mí me dio mucho. Claro. Y eso que yo tengo la camiseta del Madrid, la del Barcelona. Pero me resulta imposible no sentirme orgulloso cada vez que le veo hacer auténticas obras de arte. Y eso es mucho. No es fácil analizar esta situación, porque son personajes que tienen la demanda de todo un país encima de la espalda. Y en un mismo partido, es héroe o es chivo expiatorio, ¿no? Y vivir con esos altibajos resulta muy, muy difícil. Con respecto a Messi, vos hablabas de que la gente le está pidiendo títulos. Bueno, Di Stefano está ahí sin necesidad de haber levantado una Copa del Mundo. Cruyff está ahí sin necesidad de haber levantado una Copa del Mundo. Pelé levantó tres y a nadie se le ocurriría decir que fue tres veces mejor que Maradona que levantó una. O sea, que jugamos con las proporciones como nos da la gana. Y el hecho de que Leo no levante una Copa, pues da la sensación de que lo condena como futbolista y que le reduce el talento. ¿Leo necesita todo un estilo, un modo de jugar que le pasen los laterales, que haya volantes que lo busquen? El problema es que el fútbol es un juego de hábitos. O sea, él está habituado a algo muy particular, que existe en el Barcelona y no existe en ningún otro sitio. O sea, Guardiola trató también de llevarlo a Múnich y ya ha descubierto que es más fácil llegar a la excelencia con Messi que sin Messi. Lo que viene es más difícil, pensando en que es un mundial en Europa, es más complicado y más con lo que pasó en Copa América. Uno tiene la sensación después de la final de Copa América de que para Messi va a ser una carga mayor todavía. La mochila pesa más todavía. ¿Es así? Bueno, ese es el problema de estas críticas totalmente desaforadas con Messi. Es que esto de ser subcampeón se convierta en un complejo, no solamente para Messi, sino para todo el equipo. Es una carga añadida. Pero se trata de un grupo de jugadores muy acostumbrados a la presión, porque jugan en los principales equipos de Europa y que van a llegar todavía al próximo mundial en plenitud. Yo creo que los 30 años es la mejor edad para un futbolista. Y entiendo que todavía nos encontraremos con el mejor Messi, que no fue el de Brasil. El de Brasil, con 27 años, parecía el ideal, pero en el terreno físico fue el peor Messi de los 10 años que lleva de carrera. Y bueno, eso nos terminó condenándolo. Y nos terminó condenando a él, que si hubiera estado solo como estaba en Chile, nos hubiera acercado mucho al campeonato.